¿Qué tal entusiastas de la tecnología? El día de hoy les traigo el HyperX Quadcast. Es un micrófono que ahorita se está poniendo muy de moda entre streamer y podcasters. Así de que vamos a hacer el review. Y espero que les guste. Bueno, vamos a ver. Primeramente la caja. La caja está bastante bonita. Creo que es como la típica caja de HyperX. Me encanta que tiene como características. Rojo, muy minimalista, la verdad. Y pues nada, vamos a abrirla. Interesante, está bastante elegante la cajita. Viene bastante protegido. Trae su hielo seco en color negro, que eso también está directamente. Tenemos el Quadcast, el micrófono. Es un micrófono con condensador. Está bastante pesadito, la verdad. Tenemos un cable, que es un cable de 3 metros. Está bastante largo, la verdad. Y perfecto. Tenemos esta pequeña pieza que nos va a resolver bastantes cosas, ya que vamos a poder conectarlo o más bien colocarlo directamente a una de las bases que van directamente, ¿no? Son brazos. Y pues digo, está bastante bien. Ok, entonces tenemos el cable. Y nada, ya es todo. Este es un micrófono con condensador que ya trae su propia base antivibratoria. Bueno, aquí se puede ver que tiene como estos elásticos, ¿no? Que esto ya se ve en marcas un poquito más premium, como lo de Shure, por ejemplo. Que vaya, esto cuando está en el escritorio y llegas a pegarle, no se transmite directamente ese sonido de vibración directamente a la pastilla, sino que lo absorben estos elásticos de la base, lo cual está maravilloso. Digo, de ahí en más, puedes ajustar el ángulo, digo, para ponerlo y que quede perfecto en tu setup si lo tienes alto o si lo tienes abajo. Y bueno, cable con un forro de tela. Y es un cable bastante largo, así de que muchas veces he visto setups donde tienen la computadora en la parte de atrás, que está lejos. No va a haber ningún problema por el cable. Y bueno, es muy importante que tenga este forro, digamos, de tela, ya que puede a veces transmitir un poquito de interferencias, ¿no? Ya sea celular o ya sea que toque un cable de electricidad, pues bueno, esto te va a quitar de esas cosas. En general, tiene el volumen en la parte de abajo, lo cual está hermoso, ya que directamente puedes cambiar la ganancia del micrófono. Recordemos que es un micrófono con condensador, entonces ajustar la ganancia es vital, ¿no? Tenemos el filtro para poder hablar cercamente y que no se escuche el típico... No, que ya a todos nos molesta. El micrófono prende rojo, lo cual lo podemos estar cambiando aquí. ¿Qué significa? Cuando está el micrófono rojo es que está directamente o estás live. Aquí es un botón touch. Cuando le presionas, ya se mutea el micrófono para así, mientras estás en transmisión, poder mutear si vas a contestar una llamada o si vas a mutear porque vas a ir a otro lado. Y bueno, ahora tenemos la función, creo que más característica de este micrófono o algo que nos agrada muchísimo a los entusiastas del audio, que es este dial, ¿no? Este dial directamente tú puedes seleccionar el modo en el que quieres que trabaje la pastilla del micrófono. Ok, ya que voy con esto. Por ejemplo, tenemos la primera posición. La primera posición indica un modo estéreo. El micrófono te va a captar tanto el audio de este lado como de este lado. ¿A qué vamos? Que lo vas a escuchar en un 3D. Es eso de que escuchas como al centro y si pasa algo por acá lo escuchas por este lado. Vaya que es un poquito 3D, ¿no? Vamos. Ahora tenemos el modo omnidireccional, el cual te capta todos los sonidos de alrededor. Esto creo que es una función que le gusta bastante a los podcasters. Para así, si tienes a alguien hablando enfrente, a la derecha o a la izquierda, pues vaya, se va a estar escuchando. Tenemos también el modo cardioide, que te va a captar directamente lo que llegue de frente a la pastilla. Esto creo que es lo mejor como para streamers, ya que si te haces como hacia los lados lo va a captar menos. Pero bueno, siempre estamos hacia el frente mientras jugamos y creo que esa es la perfecta, ¿no? Y tenemos la bidireccional, que va a captar lo que hay tanto enfrente como lo que hay atrás. Esto creo que también va un poquito como para entrevistas. Es como lo veo un poquito dirigido esa parte bidireccional. Y bueno, estas son las cuatro opciones que nos da el micrófono. Y bueno, ahora sí vamos a proceder a las únicas dos entradas que tiene, ¿no? Que bueno, esto es un micrófono USB, así de que es bastante fácil utilizarlo. Y atrás tenemos las dos conexiones, que es una de USB y la otra es un jack 3.5 que nos va a funcionar para directamente monitorear el micrófono. También nos va a funcionar como una salida de audio extra a la computadora. Que bueno, si ya tienes directamente unos audífonos, pues ya puedes conectarlos aquí y no tener que conectarlos al CPU. Lo cual creo que es algo que me agrada bastante. Así de que vamos a proceder a conectarlo. Ok, y vemos que ya encendió el micrófono rojo. Esto significa que ya estás en modo live o que ya está saliendo audio, vaya, ¿no? Con el botoncito de acá, que es un botón touch, se apaga esta luz roja. Esto significa que ya está mute, que no está saliendo audio y que todo lo que hables no se va a escuchar. Ahora, en conclusión, veo que este es un micrófono todoterreno, ¿no? Ya que podemos tanto streamear, podemos hacer podcast, podemos utilizarlo un poquito si vamos a grabar audios de stock. Nos funciona perfectamente, ¿no? Ya que trae integrado su adaptador para poderlo conectar directamente a tornillos de brazos. Lo cual está perfectísimo. Ok, ahora nos vamos a pasar a las pruebas de audio. Les paso. La configuración del micrófono está en ganancia media y está en modo cardioide. Es lo que ya había comentado, de que el micrófono está totalmente captando lo que llega directamente. Así de que esto significa que si me muevo a un lado va a bajar la potencia del audio y si me muevo hacia el otro de los lados también va a bajar. También en este modo obviamente no se va a escuchar el modo estéreo, sino que todo se va a escuchar en el centro. Ok, ahora el micrófono lo tengo en modo estéreo. Esto significa que si yo me muevo va a subir la ganancia en uno de los lados y al igualmente el sonido va a escucharse en modo 3D, ¿no? Que es el estéreo, que se va a estar moviendo la voz a cada uno de los lados. Estoy a una distancia aproximadamente de 20 centímetros del micrófono. Y aún así aquí en el programa se puede ver que tiene bastante ganancia, aunque me retire o me acerque. Y bueno, este es un micrófono que lo vamos a encontrar alrededor de $2,999 pesos. Recuerden que lo pueden comprar directamente en la tienda del tío Didi Tech. 100% recomendado. Bueno, espero que les haya gustado este video del HyperSquadcast. Yo soy Trevor y nos vemos hasta la próxima. Bye.